Música En los 50 días vamos a acompañar al Señor luego de su pasión, muerte y resurrección. En los 50 días hasta Pentecostés el Señor va a estar con los pocos. Es uno más, sigue instruyendo a los discípulos para dejarlos preparados para la grana vacilización que va a comenzar después de su ascensión. Por eso se importaría el tono del Señor, el discurso, el diálogo con ellos para llegar a los dos pocos. El primero de ellos es que permanezcan en su amor. Una constante en el vacilio de San Juan lo repite constantemente como él y su padre son uno solo. Y ellos con Jesús, con él, fueran también un solo. Permanecer en su amor. Permanecer unidos a un solo discurso que se derrotaron del evangelio de San Juan, que de acuerdo a los estudiosos es post-pastual, que justamente apunta a la permanencia íntima, la reivindicación del vínculo íntimo entre los apóstoles y Jesús. Formar una sola unidad, la vida unida al sermónica. Ese lugar no puede separarse. Si el Señor está perfectamente sin él, nada podemos hacer. Por lo tanto, el formar ser con él, en él, es un requisito esencial para el discípulo misionero. Y eso es la perspectiva también que queremos abrir en este tiempo post-pastual. Un tiempo esencialmente misionero. El discurso final del Santo Padre para la Virgilia, su venida, la Virgilia Pascual, realizó en buena parte en anunciar y enviar a los cristianos a todo el mundo. Lo dijo al final del mensaje pascual. Vayan a luchar el evangelio a todos los misiones de la tierra. La tarea del cristiano es el anuncio. No, la fe no radica y no consiste en crear su ponencia, sino en comunicarla a los demás. Este tiempo pascual es un cierto anuncio, un cierto de compartir lo que se tiene en el corazón. Quien lleva a Cristo en el alma, se siente obligado a llevarlo a los demás. ¿Qué fe es esta? Que es lo cual permanece solamente en los discípulos. Es una fe para compartirlo con otros. Hablamos de un tiempo pascual, un tiempo anuncio, un tiempo de discipulado misionero.